Bienvenidos a este Emperpedia Podcast de la semana. Me acompaña como todas las semanas en estos episodios a lo largo de este gran proyecto, mi amigo Christian Reich. Christian, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contento. Tenemos otro en nuestra serie de invitados de lujo, otro invitado de lujo, que tuvimos la oportunidad de convivir con él desde que estábamos en Campus Central de Veracruz hace, pues, algunos años. Algunos años, no hay que poner el número porque delata la edad de Reich, no precisamente mi edad, pero la edad de Reich sí se delataría. Gran profesor, profesor inspirador, nunca me dio clases. Hubo un semestre que fue mi director de carrera cuando la carrera de CPF se cierra en Veracruz por la cantidad de alumnos que éramos. fue mi director porque él era director de carrera de negocios internacionales en aquel momento. Ah, o sea, en tu lado oscuro tú fuiste lean en algún momento. No, 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 no. Que el mundo lo sepa, Paco, que el mundo lo sepa. Empecé como merca, de hecho, pero bueno, esa será otra historia. Nos acompaña con nosotros Andrew Lee Davis. Blake. Blake, profesor de Campus Santa Fe, que ahorita está de visita aquí en Campus Monterrey y llega justo a tiempo, justo a tiempo para platicar muchos temas interesantes que están pasando en este mundo tan globalizado, este mundo tan ya donde las noticias corren y vuelan. Andrew, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Vaya, qué introducción. Qué gusto verlos a ambos. No recuerdo lo del director de carrera, pero sí como papá de familia de Stephanie, gran amiga de ambos. Hasta Houston. Coach de un evento de música. Ah, porque aquí la música. Yo soy un colega músico en grupos, profesor de negocios internacionales ahí en Campus Santa Fe. Sí. Con mucho gusto, pues, aquí para platicar a la orden. Y, este, más que nada, pues, me da mucho gusto saludarlos. Andrew, pues, muchas gracias por estar aquí. Andrew, tampoco me dio clase, no tuve la fortuna de que me diera clase, pero sí lo recuerdo mucho, sobre todo en este ámbito musical, porque él es todo el espíritu inglés. Él es inglés en el sentido de la música rock, de la música blues, y aparte es un músico muy bueno y tiene una voz también muy privilegiada. Entonces, es todo el paquete aquí, Andrew, completo. Y nos da mucho gusto poder platicar contigo esta tarde. Aparte, lo que recuerdo muy bien es que todos los veranos hacías esta misión comercial con los estudiantes de viajar al extranjero y estos proyectos de exportación de varios productos. Y, pues, este, creo que era una gran experiencia que tenían los estudiantes en aquel momento, que lo sigues haciendo, ¿no? Que ese proyecto todavía sigue ocurriendo de las misiones comerciales. Claro. Bueno, originalmente ya son hace 15 años que lo empiezo a hacer ahí en Veracruz. Y, pues, la idea era, y sigue siendo, llevar productos mexicanos, que sean de empresas familiares de los estudiantes, al extranjero a promoverlos, o buscar proveedores de productos, o representar a empresas pymes mexicanos como consultores a promover productos en el extranjero. Y, eh, hemos organizado 10 hasta la fecha, 10 o 11 diferentes misiones. Y la idea es, sí, armar itinerarios de visitas. ¿Esto lo hacías a través de, o como parte de una materia, o era funcionar como un programa independiente? Claro, originalmente fueron veranos. Entonces, este, más o menos de 2004 a 2010, eh, organizamos veranos, eh, que tenían el valor de dos materias. Dos materias, ¿no? Entonces, llevamos entre 10 y 16 estudiantes a la vez. Y, eh, sí, la idea era de llevar productos, muestras, y promoverlas con, con... ¿Cuál es así de los proyectos que más recuerdas de, en ese tema de exportación? Pues ahí en Veracruz, básicamente, eh, alimentos empacados, eh, salsas, mole, eh, si recuerdo, de, de, de agua preparada, eh, 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 concentrada. Este, de los últimos, eh, había uno muy interesante para la empresa 3M Manufactura, eh, de Córdoba, donde fue una promoción de intercambiadores de calor, eh, eh, y fuimos a promoverlos con refinerías en Luciana, Texas y Oklahoma. Eh, también llevamos, eh, productos de, de, de carne procesada, este, chorizo, eh, de la empresa Robianda de, de Orizaba. Eh, lo, lo, fue la misma misión, lo, fue una promoción en Florida y Texas. Este, y también Telemática, que es un servicio de alta tecnología, con, eh, la empresa Tecnomotum, que es en Orizaba, de la familia Chain. Ok. Este, y, eh, eso fue, ellos estaban buscando una alianza estratégica con una empresa de, de Telemática. Telemática es, básicamente, eh, traducido en, eh, Internet of Things. Ok. Eh, donde, este, uno, eh, como cliente, mediante la Telemática, puede, eh, México es muy, muy importante, porque una empresa de, de transportes, mediante la Telemática, puede controlar mantenimiento, seguridad, control de inventarios, eh, 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 es, eh, tener su, el control de su flete de vehículos, controlar contra... O sea, totalmente lo 4.0, digitalización de muchas cosas. Exactamente, o sea, controlar el flete, básicamente, de sus, de sus transportes, cuando están en carretera y están afuera, fuera del alcance de, de celulares, ¿no? Pero, estás hablando de estas tecnologías de misiones que pasaron hace 10 años o quizá más, ¿no? Bueno, esta misión en particular fue hace 4 años. 4 años. Ah, ok, perfecto. Oye, pues, ¿qué mejor manera de aprender el contenido de una clase que, haciéndolo, no? No, eso fue completamente práctico. Entonces, después de esas primeras misiones, después se convirtió en una concentración. Ok. Entonces, se pudo formalizar como concentración del TEC de Monterrey. Lo hicimos con una, adoptamos una concentración de campus Guadalajara, de hecho. Ok. Y en Veracruz, lo que hicimos fue manejarlo en tres etapas durante el año, fue el valor de seis materias. En el primer semestre, se manejó como una planeación de un proyecto de exportación, como un proyecto de factibilidad de exportación. Entonces, el estudiante o el grupo de estudiantes estaban trabajando sobre, por ejemplo, un proyecto de exportación de salsas, para salsas pirata de Córdoba, por ejemplo. Ok. Que hacen, el nombre es muy malo, yo lo sé. Pero este, ustedes lo conocen, ¿no? Sí, sí, sí. Saludos a Raúl de salsas pirata de Córdoba. Un producto excelente, este, en base a salsas chipotle. Claro. Entonces, entre enero y mayo, se realiza un proyecto de factibilidad de exportación. Investigación de mercados, planeación estratégica, planeación financiera, etc. Y luego, en verano, se realiza la misión comercial. Se lleva el producto, muestras el producto, se organiza un itinerario de visitas a importadores potenciales. Esta, en particular, fue en las ciudades de Nueva York y Chicago. Ok. Y después, regresamos y en el semestre de agosto a diciembre, se realiza la implementación del proyecto. Se da seguimiento de negociaciones con los importadores más interesados, atractivos. Y, sí, sí se pudo, sí se pudo empezar a, pudimos lograr embarques. Entonces, se empiezan a manejar, se empieza a manejar la logística, ¿no? Claro. Eso fue la concentración. Y estás hablando tanto de pequeños productores, medianas empresas, y ya gente que lo hace, que ya son grandes empresas incluso, ¿no? Bueno, en la concentración, sí manejamos la rovianda, que es de carnes frías. Manejamos 3M, manufactura 3M. Sí, sí, claro. Manejamos Tecnomotum. Sí, manejamos salsa pirata. O sea, abarcar todas las… Ah, sí, es una empresa de MOLI, no recuerdo cuál, pero de San Luis Potosí. Ya. Este, y uno muy micro que se llama Toritos Gaitán. Ah, claro. Sí, sí, sí. Sí, alguna vez ahí en Córdoba. De Río Blanco, sí. Sí, sí, sí. Oye, Andro. Otra cosa, perdón. Otra cosa que un logro que hicimos ahora sí, pues desafortunadamente ya apareció, desapareció, este, ProMéxico, pero un año sí conseguimos, este, 500 mil pesos de ProMéxico para financiar. Para financiar, para fundear el proyecto. Entonces, apoyar empresas para poder llevar a cabo los proyectos. Y lo más importante es que los estudiantes lo están haciendo, están trabajando como los consultores de los proyectos. De manera interna, tratar de sacar, de exportar un producto, ¿no? Exactamente. Oye, Andro. Ellos son los protagonistas. Yo creo que ahorita es el tema, tenemos dos temas. Como es inglés, ya se imaginarán qué tema o cuál tema vamos a platicar en un momento. Pero creo que ahorita es importante hablar, ahorita que estamos en ese tema de comercio internacional, de exportaciones. Leía que el 80% de las exportaciones que hace México son para Estados Unidos. O sea, es nuestro gran socio comercial. Ahí va muchas de las cosas y nada más con los pequeños ejemplos y grandes ejemplos que nos dio Andro, ya nos podemos dimensionar que es muy importante tener a Estados Unidos como socio comercial. Andro, ¿qué pasó? Toda la semana pasada, todo este tema Trump de poner aranceles, ¿qué impacto iba a tener en México o cómo se fue dando la historia para llegar actualmente a este momento donde afortunadamente pues todo quedó calmado? Bien, pues no, todo no está calmado. Bueno, no todo está calmado. Aparentemente. Aparentemente. En el corto plazo, sí, ¿no? Bien. En este caso, llevamos muchos años pensando en diversificar el comercio mexicano hacia otros países. Entonces, seguramente han hablado mucho de esto, de la necesidad de México de estar comerciando más con China, con Europa, con otros países. Sí, dependemos mucho de Estados Unidos. Y dejar de estar dependiendo tanto de los Estados Unidos. Sí, hay que fijarnos en una cosa. Este 80% realmente es para productos tangibles. Entonces, cada vez que buscamos estadística comercial, en Trade Map, por ejemplo, o datos de la Secretaría de Economía, normalmente son datos para productos tangibles, no para servicios. Entonces, ambos son muy importantes cuando hablamos de comercio internacional. Claro. Yo desconozco realmente en el caso de México qué tan importantes son servicios, pero tienen que ser muy importantes. Entonces, si incluimos servicios en la ecuación, yo no sé exactamente qué tan importantes son los Estados Unidos. Tiene que tener mucha importancia. Sí, entonces llevamos mucho tiempo con esto. Entonces, primer error, México no se ha diversificado. Entonces, sí, eso no es culpa de ningún gobierno durante los últimos 10 años. Pues es natural, ¿no? Eso es nuestro vecino. Eso es algo que desde la firma del Tratado Libre de Comercio de Norteamérica, eso es un error que se ha cometido México de no estar diversificando sus mercados. Entonces, eso es una arma para Donald Trump, el saber que México depende de su economía. Están concentrados los huevos en una canasta, o gran parte de los huevos en una canasta, entonces eso le da muchísimo poder de negociación a Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Por otro lado, pues la cuestión migratoria, ¿no? Este, quizás eso es algo que podría... Es un asunto que pudieron haber evitado, ¿no? Este, el gobierno actual, porque sí había una amenaza de aranceles o de otras cosas, de cerrar la frontera, no recuerdo qué. Y no se hizo nada y Donald Trump dijo que tienen 12 meses para arreglar el asunto. Y yo considero que no hacer nada fue un grave error porque, pues, eso son democracias en México y Estados Unidos. Y sabían muy bien aquí que dentro de 12 meses ya es demasiado tarde para que Donald Trump actúe. Porque estratégicamente en los Estados Unidos, a partir de cuándo fue? Sí, en febrero, marzo. Sí, en febrero, marzo 2020, hacer una iniciativa para bloquear comercio con México. Ya es demasiado tarde en los Estados Unidos para afectar un resultado. Claro. Entonces, yo considero que fue un error de no actuar de alguna manera. Que coincidieron, o vamos a decir que coincidieron dos calendarios políticos, tanto en México como en Estados Unidos. Así es, de no pensar que Donald Trump iba a romper su promesa. Exactamente. Y Donald Trump siempre rompe sus promesas. Eso no es nada nuevo. Es a lo mejor un tema que está impulsando ahorita por las elecciones intermedias, ¿no? Igual tomándolo como de forma política, campaña, este speech, ¿no? De vamos a seguirle dando. Él históricamente ha hablado de un déficit comercial contra México. ¿Qué tan cierto será eso? Bueno, un déficit comercial contra México. Bueno, yo creo que el comercial, déficit comercial, igual habría que ver la cuestión de productos y servicios, ¿no? Claro. Pero yo creo que en la estadística normal que vemos, no creo que hay un desequilibrio tan grande entre los dos países. Yo creo que lo que sí difiere es el tipo de producto que se intercambia. Intercambia. México está exportando más productos intermedios por las maquiladoras. Está exportando productos de automotriz, pues todo tipo de producto y también algo de productos primarios. Estados Unidos está exportando muchos productos agrícolas y también de consumo a México. Que los productos de consumo tienen mayor valor, ¿sí? Y los productos intermedios, de México para allá, tienen menor valor. Ahora, en la economía, hay los términos de comercio, ¿no? Y el término comercio dicta que el país que esté exportando productos de mayor valor agregado termina ganando más. Y el país que esté exportando productos de mayor valor agregado, los productos primarios de agricultura termina ganando menos, ¿no? Ok. Esto puede ser algo. Por ahí puede ir. Y esto pasa desde el norte hacia el sur. Entonces, cada vez que vamos más hacia el sur de América, los países están dedicándose a exportar más productos primarios, ¿no? Eso es un fenómeno muy común, ¿no? Ok. ¿Qué pasa? No se pusieron aranceles. Se llegó al acuerdo. Sí. Pero, ¿sí visualizas que pudiera pasar? O sea, que sí realmente en el corto plazo… Que pueden venir más aranceles. Exactamente. Bueno, yo no sé, francamente. Pero, este… Es más estrategia política, ¿no? Yo creo que sí considero… Todo depende de lo que permite el sistema político en los Estados Unidos. ¿Por qué Donald Trump terminó diciendo, ya no los aplico? Yo creo que esa es una pregunta clave. Pudo haber sido bluff, ¿no? Como un partido de AG3. Nunca los iba a aplicar. Nada más estoy jugando… Para ver hasta dónde puede ceder. Es una negociación distributiva, como lo llamamos. ¿Negociación distributiva? Distributiva. Ganar, perder. Estoy utilizando una táctica coerciva. Bluff, ¿no? Bluff. Y aparte, lo está dando clases de negociaciones internacionales, ¿no? No, 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 no. Claro, claro. O puede ser que el Senado en los Estados Unidos, los republicanos en los Estados Unidos, le obligaron a quitarlos. Claro, que es el contrapeso que tiene el Congreso, ¿no? Exacto. Porque ellos están representando a estados muy importantes que tienen mucho peso económico en los Estados Unidos. Fueron los que no aprobaron el presupuesto para el famosísimo muro. Exactamente. Y que le hizo el shutdown del gobierno, ¿no? Exacto. Y también hay que recordar que enfrente a Marcelo Ebrard no estaban unidos. Estaba el head speaker, el speaker de los House of Representatives, Nancy... No me acuerdo para yo, pero que es la archienemiga de Donald Trump. Criminal que Marcelo Ebrard no se acordaba de su nombre. Eso es criminal. A quienes otros no, pero sí... Nosotros no importa. Pero este... Eso es muy importante. El equipo enfrente a él no estaba unido. Ella estaba en contra de Donald Trump. Sí. Y eso es algo... Hablando de negociaciones, es muy importante que uno esté muy enterado de que el equipo de negociación que esté enfrente a él o ella no esté unido. Eso fue clave en Brexit, porque el equipo que estaba enfrente a la Unión Europea, los británicos, no estaban unidos. Y el equipo que estaba enfrente al gobierno británico, la Unión Europea, sí estaban unidos. Entonces tenían una gran ventaja. Entonces México pudieron haber aprovechado más la negociación, pero es otra cosa. Oye, Andrew, yo creo que el tema es fascinante y da para muchísimo, pero también queremos aprovechar, y ahorita que tocaste el tema, también platicar en este podcast, ¿qué es el Brexit? ¿Cómo se come? ¿Cómo se toma? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha impactado? Bueno, está cambiando la noticia cada día, ¿no? Pero danos un contexto así desde lo que empezó a ocurrir ya. ¿Qué es? ¿Por qué se dio? ¿Hace tres años? Ah, vamos, hace tres años. ¿Hace tres años ya? Bien, pues hubo un referendo, fue un, no voy a entrar al tema de que si fue una equivocación o no, pero hubo un referendo y se puede decir que una mayoría votó a favor de salir de la Unión Europea. Pero nace de un grupo antagónico, digamos. Yo estaba esperando que no ibas a preguntar esto. No, o sea, pues a alguien se le ocurrió el... Oye, vamos a salirnos de la Unión Europea. Bueno, original, cuando yo era chico, yo tenía como ocho años, hubo un referendo. Ok. Quedarnos o no en la Unión Europea, exactamente lo mismo. El mismo tema. Y la mayoría, en 1972 o cuatro, por ahí, y la mayoría votó a favor de quedarse. Desde entonces, había una presión sobre los diferentes gobiernos del Reino Unido a tener un referendo. Claro. Digo, quedándose bajo ciertas condiciones, por ejemplo, conservar su moneda. Sí, pero hay gobiernos a quienes no les conviene tener el referendo. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, al gobierno anterior, a Theresa May, a David Cameron, no quiso tener el referendo. Pero, de repente, decidió, por estrategia, de que, hizo una táctica. Y dijo, voy a ir a la Unión Europea y yo entiendo que me están presionando para tener un referendo. Pero voy a la Unión Europea y los voy a convencer a que hagan cambios y que nos den un trato mejor. Y si no lo logro, va a haber un referendo. Un referendo. Y fue un terrible error. Porque fue la Unión Europea y empezó a exigir cosas. Y le dijeron, ¿sabes qué? ¿Y se esperaba ese resultado? ¿Se esperaba el resultado? Sí. Los británicos son, somos, muy arrogantes. Ok. Sí. Es una cultura de isla, como Cuba. Ok. Entonces, las culturas de islas son muy, nos sentimos muy protegidos, muy alejados a los demás. Claro. Y sentimos que podemos hacer, tener un trato muy especial y que no nos, por favor, no nos toquen, nosotros somos superiores, bla, 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 ¿no? Claro. Y todavía, ese sentimiento. Entonces, de ahí venimos al otro. Porque ganaron para salirse. Mucho es esto. Es la nostalgia. El nacionalismo. Del pasado. Del nacionalismo. Sí. Claro. No nos, no los necesitemos. Y por ahí había, recuerdo perfectamente en aquella época, que, bueno, aquella época, hace tres años, que luego, justamente, los jóvenes son los como que no querían, pero a la vez ellos no fueron a votar. Ahora, yo no quise comunicar de ninguna manera yo de que soy así. Yo, de hecho, estoy muy en contra de salir de la Unión Europea. Y, precisamente, los jóvenes, y ahora sí tengo que entrar un poco del tema demográfico, en el voto, Londres, específicamente, votó en quedarse en la Unión Europea. En Londres, la gente es más cosmopolita, es más joven. Y también hay una concentración más económica ahí. Claro. Fuera de Londres, en Inglaterra, pues, la gente es mayor. Por ejemplo, Liverpool, o sea, este... No sé exactamente qué pasó ahí, pero en general, fuera de Londres, sí votaron a favor de salir. En Escocia, votaron a favor de quedarse. En Gales también, creo, y en Irlanda del Norte también. Entonces, el problema era, bueno, problema, desde mi punto de vista, Inglaterra, en zonas fuera de Londres. Que es donde hay quienes votaron, quienes, este, fueron a votar ese día. A salir. A salir. A salir, sí, sí, exactamente. Bueno, entonces, pasa a este voto, resulta que Reino Unido sale, o decide por salirse, David Cameron, el primer ministro, quien comite ese error, se renuncia. Así de, adiós, ahí les dejo el changarro, vámonos de aquí, adiós. Sí, recuerdo esa noticia. Una de sus aliados, Theresa May, se levanta la mano y ella se vuelve como primer ministro. Ok. Pero lo interesante es que ella nunca quiso salir de la Unión Europea, pero ella, pues, se quedó con el paquete de negociar con la Unión Europea para salir. Entonces, pues, es como un profesor que no quiere dar una materia, ¿no? Y le dan la materia. Que tiene que hacer algo en lo que no cree. Entendí la referencia. It's funny because it's true. Exactamente. Oye, Andrew, y este toma y daca de que envía su paquete de Theresa May, de que se lo regresan porque no se lo aprobaron y que así esto ya lo tiene... El Parlamento. El Parlamento. Ok, bueno, después de los dos años de negociación, finalmente se hace un acuerdo con la Unión Europea. Entonces, ¿en qué situación estamos ahorita? La Unión Europea y el gobierno británico ya llegaron a un acuerdo. Ahorita no entramos en el tema de cómo es el acuerdo. Pero ahorita estamos en una situación de que el problema es, no es Europa, el problema es que los británicos en Parlamento y también, yo diría que los ciudadanos británicos en general, no hay una mayoría absoluta a favor de quedarse, de salirse con acuerdo, de salirse sin acuerdo, de salirse con una unión aduanera, sin una unión aduanera, de ningún acuerdo, de ninguna alternativa. O sea, no hay una mayoría a favor de ninguna. Entonces, es muy frustrante, más que nadie, para Europa, porque para la Comisión o el Consejo Europeo, la Unión Europea, para ellos hay acuerdo. Ya negociamos. Ya se negoció. Bueno, ¿cuál es el problema? No, pues los británicos no saben lo que quieren. No conformes. Es la verdad. Entonces. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Entonces, ahorita estamos, y bueno, los europeos son, regresando a la negociación, los europeos son los más fuertes en la negociación. Entonces, lo que vamos a ver, desde mi punto de vista muy humilde, es un nuevo primer ministro, porque Theresa May ya renunció. Vamos a tener un nuevo primer ministro, que va a tener nuevamente el paquete, de negociar ahora con su propio parlamento, otro acuerdo. Ahora, para mí la gran pregunta va a ser, ¿cómo va a recibir esto Europa? Europa está diciendo, está bien, pónganse de acuerdo, les vamos a dar, les damos más tiempo. Pero yo tengo la sospecha de que, sí, y cuando llegan con su versión del acuerdo, Europa va a decir, perdonen, pero ya negociamos. Lo que me están presentando. Pues ya no, es otra cosa que ya no estaba. Es muy diferente. Claro. Es como si otra vez aquí de nuevo, en términos norteamericanos, se realizaba otra vez en un T-MEC, ¿no? Sí. Otro tratado, así hoy. No, pero ese ya lo habíamos negociado. O sea, tienen que, van a ser otras condiciones cuando eso ya, la negociación ya, ya se acabó, mi chavo. O sea, ya se finalizó. Sí. ¿Qué impacto tiene para Europa? Bueno, yo creo que lo más preocupante, porque a mí me interesan negocios. Claro. Lo más preocupante es para la economía y los negocios específicamente. ¿Qué van a hacer? Y ahorita hay muchos casos de negocios. Bueno, yo me imagino que todos los que están involucrados de alguna manera en negocios internacionales o que necesiten componentes para manufactura, que estén fabricando en otro país, que necesiten mano de obra o ingenieros o profesionistas europeos para sus operaciones de cualquier tipo. O están importando flores frescas o este… Servicios, como decías. Sí. Muchas empresas, de alguna forma u otra, dependen de negocios con la Unión Europea. ¿Qué van a hacer? Ahorita están armando otras estrategias o están pensando, ya están desesperados. Los dos pierden, ¿no? ¿Pierde Reino Unido o pierde Europa? Sí, pierde Reino Unido o pierde Europa. Yo me imagino que Reino Unido tiene mucho más que perder que Europa. Europa necesita el mercado británico y algunas empresas europeas tienen operaciones en Reino Unido. Sin embargo, el Reino Unido está mucho más integrado en Europa por su tamaño económico. Es mucho menor. Y para este lado del charcote, ¿cómo afecta América? ¿Cómo afecta Latinoamérica? Pues, yo creo que limitado. Yo creo que más que nada hay que verlo como una oportunidad. Ok. Y yo creo que hay que ver esto como una oportunidad para que empresas británicas, tanto como europeas, y ahí sí podemos retomar el otro tema, diversificar. Esto puede ser una oportunidad para México, atraer empresas británicas a México como alternativa a Europa. En lugar, por ejemplo, de una empresa de bicicletas británica, de tener su planta en Irlanda del Norte, donde depende de mano de obra de profesionistas europeas, de mover quizás su producción a México y empezar a sondear el mercado latinoamericano. Lo que pasa es que hay un tema logístico también todavía muy caro, ¿no? Por supuesto, pero también hay empresas, no sé, por ejemplo, de seguridad para aviones, rafts, life vests, todo ese tipo de cosas. Ellos tienen producción en Sudáfrica, en Malasia, en otros países emergentes, pero también tienen producción en Inglaterra, entonces México no sería tan ilógico. Yo creo que todavía lo que sigue manteniendo México competitivo para poder hacer este tipo de outsourcing es el costo de labor, ¿no? Que a lo mejor si tú comparas, por ejemplo, el costo de alguien que le estás pagando aquí contra Estados Unidos, igual es 10 a 1. Que recuerdo, Cristian, que tú alguna vez me habías platicado como estas tablas diferencias de eficiencia, productividad de países, donde en México todavía efectivamente es muy barata la mano de obra comparado con los demás países. Pues es que mira, si tú tomas, por ejemplo, un salario mínimo de México, que son 100 pesos, poquito más, poquito menos al día, por ejemplo, y lo comparas contra Estados Unidos, prácticamente que son 8 dólares en donde, 8.5 dólares, dependiendo del estado, pero digamos, donde más barato puede llegar a ser, pues prácticamente una hora de trabajo en Estados Unidos, o más bien el día de trabajo en México es una hora, o menos de una hora que el costo en Estados Unidos, entonces, pues por eso más o menos sacas una relación de un labor 1 a 1, ¿no? 1 a 10, perdón, donde eso es lo que puede sopesar o compensar el costo logístico que pueda ser compensado con el costo. Era el tema de discusión cuando se estaba negociando el nuevo Telecano, bueno, ahora, ¿no? El tema de la mano de obra de decir, compadre, pues estás muy barato y por eso todo el mundo se quiere ir contigo. Yo creo que también cuando estamos hablando de cómo atraer inversión directa extranjera a México, tenemos que ser más exigentes, y yo creo que eso es algo que le faltaba un poco a ProMéxico cuando estaba, de negociar más cosas de empresas multinacionales. Pero nos podemos poner esos moños, nos podemos poner exigentes. Por supuesto que sí, todo es negociable. Entonces, cuando viene una empresa, pues exigir, abre una universidad. Tienes que contratar a más ingenieros mexicanos. Tienes que desarrollar más empresas aquí en México. Tienes que comprar de proveedores mexicanos. Si no aceptan, pues das concesiones. Ok. Pero ellos también van a dar sus concesiones. Pero mientras más exiges, mejor condiciones vas a tener. Es por eso que hay que ser de clase mundial, ¿no, Andrew? Sí. O sea, tus productos de clase mundial, tus competencias de clase mundial, tu educación de clase mundial. Que, por ejemplo, eso ha sido siempre una propuesta del TEC, ¿no? Ser competitivos. Internacionalmente. De forma internacional. Así es, así es. Y yo creo que sí, eso es un asunto con los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos sí siguen viendo México como una opción de conseguir economías, ¿no? Y yo creo que va a ser muy difícil sobresalir de esto. Y si México empieza a negociar con otros continentes, yo creo que tiene esta oportunidad, ¿no? De empezar a negociar bien. Andrew, ya casi estamos sobre el tiempo. Yo soy como el policía aquí del podcast. Y lo estás haciendo muy bien. Ay, Andrew. Pero te quisiera preguntar, ¿por qué no estamos o nos estamos limitando a Estados Unidos? Es un tema de desconocimiento, es un tema de miedo, es un tema de… Qué buena pregunta. Yo creo que mucho es la decisión empresarial. Yo creo que mucho de lo que estamos hablando nos limitamos mucho a verlo como una decisión de gobiernos. Cuando en realidad todo es para mí, toda la cuestión comercial, bueno, en su gran mayoría son decisiones empresariales. No son decisiones de gobiernos ni de diplomacia. El gobierno y la diplomacia reaccionan a lo que está pasando en lo empresarial. Yo recuerdo cuando estaba en Europa… Esa es la frase matona de este podcast. Yo recuerdo que, bueno, a lo mejor estaba muy equivocado, no sé. Pero cuando yo estaba en Europa, yo recuerdo que, este, anecdote, no sé cómo se dice en español. Anécdota. Yo recuerdo cuando estaba en Europa y estaba con una empresa en Inglaterra, este, agro… 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 Algo, yo no recuerdo. Pero ellos estaban interesados en la importación de limón. Y fue con Gonzalo III, un consejero. Saludos a Gonzalo. Saludos a Gonzalo, que sí nos escuchan. En Cuitláhuac. Entonces, este, fuimos ahí y estábamos platicando con ellos y la imagen del limón mexicano. Y él no habló del limón mexicano. El limón mexicano es de mejor calidad del mundo en cuanto al limón sin semilla, el limón persa. Y del otro, supongo, también, ¿no? Pero bueno, Veracruz ofrece el limón persa, ¿no? Ok. Este, entonces ahí no había discusión. Inmediatamente el tipo salió con otro argumento. Y para él era de que el mexicano tiene el fama de reaccionar primero al mercado estadounidense, porque está más cerca. Entonces, cuando el comprador estadounidense pide, no importando si el mexicano tiene un contrato firmado a largo plazo con un comprador europeo o no. La prioridad americano. Primero reacciona al estadounidense y le manda cajas, ¿sí? Y ignora al europeo. El europeo puede ser un comprador más serio. Puede ser que va, te va a comprar un contenedor cada mes durante los próximos cinco años y te va a fijar el precio. Puede ser. Pero si el estadounidense de repente pide cinco contenedores este mes, a lo mejor no va a pedir el próximo. El productor mexicano va a reaccionar a esto. O viene el broker y el broker los pide. Pues es más cómodo. Te los vendo. Es un tema de visión quizá de hacer negocios más a largo plazo por probables pedidos o temas a corto plazo. Es como de lo desconocido, ¿no? Obviamente, pues conocemos más de Estados Unidos. Estamos a unas horas en un vuelo a realmente empaparnos de otras culturas de otros países. Claro, claro. Y bueno, pues regresando un poco al tema. Cuando uno dice México debe de diversificarse. Es una decisión de las empresas. De las empresas. No es una decisión de México. Es una decisión de cada empresario. Queda claro, ¿no? Pues ropa, pues depende de costos. Depende de logística. Depende del mercado. O sea, en cuestión política existen los tratados. Existe la flexibilidad de poder hacerlo. Es tomar la decisión. Y al final los tratados se van a moldear o se van a cambiar si hay todavía más comercio que es proveniente de los privados. O sea, de las empresas. Claro. Se han creado los tratados gracias a que las empresas se animan a hacerlo. No es que a alguien se le ocurre, sino que gracias a, se da cuenta que el gobierno que es conveniente también para ellos, porque hay impuestos, hay dinero que va a ingresar. Entonces tienen que hacerlo, obviamente. Claro, claro. Es lo que empuja. Pues bueno, estos fueron 30 minutitos, un poquito más de 30 minutitos, hablando de dos temas muy importantes de los últimos meses, de las últimas semanas, de los últimos días. Andrew, ¿cuál es tu correo? ¿Dónde te pueden buscar para conocer más de estos temas y cualquier duda existencial del comercio internacional? Mi correo. Correo. A. Davis, a Davis, con V, arroba, tech.mx. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué más queríamos en este episodio? Hablar de temas muy importantes de comercio internacional, que es un tema caliente en este momento. Así es. ¿Qué más nos puede decir, Christian Rich? Pues nada, me quedé frío con esta conversación. Muy pensativo. No, pues vimos, como tú dices, dos temas, ¿no? El Brexit, que mejor explicado que Andrew, que aparte lo vive como ciudadano, ¿no? Como ciudadano. Como experto en temas de negociación y comercio internacional, pero aparte como ciudadano inglés. Ya nos dio su punto de vista y su opinión y lo que él piensa que va a suceder. Y pues este trade war que está sucediendo ahorita con Donald Trump y México y cómo está afectando las empresas. Entonces, pues estuvo muy bueno, muy nutrido este episodio del podcast. Y es el episodio 12. Es el episodio ya 12. Increíble. Ahí vamos. Poco a poco con esto. Pues bueno, nos despedimos esta semana. Craig, ¿sabes por qué nos deben seguir en Prepedia? Porque aquí todo lo explicamos con las anitas. Bueno, nos vemos. Saludos. Adiós. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias.